Soy una, y gracias a los descomandarios de la vida He cambiado de corazón, para acompañar a mis partidos He traído en el río, está en cuenta, mi luz se muere, ya no lo ve Tú has dado que lastima, mi vida es de las manos de tu vida Quieras de mí, esperas de mí, si todo te pides Me gusta tu alegría, se pierde en el río, no lo ve Tú has dado que lastima, mi vida es de las manos de tu vida Y si es vacía, que me lleves de mí Me gusta tu alegría Me gusta tu alegría, se pierde en el río, no lo ve ¡Suscríbete!